y es así como va quedando el trabajo me quedo beautiful ya vamos a empezar a ver las consecuencias a limpiar y otro día volvemos a finish aquí con eso es así mismo para después se me cuida se me importa que así quede el trabajo no, está finalizado pero yo creo que así lo vamos a finalizar le van a echar la burbuja este es el abato le vamos a echar de esto que es, no sé pero que le vamos a echar le vamos a echar y es uno o dos le vamos a echar un y medio a ver y y y y y y y hacer dos cosas Gracias. Esto va a echar en los ojos. Es que lo tenia que quebrar. No, porque es que la trapo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí, está bonito! ¿Cómo lo ves? Está bien lindo a ver si está bien movido a ver si está bien movido No, no, no. Ay, así es la cosa. Aquí va viendo el corte. Es así como vamos concluyendo con este trabajo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Bueno, así como hemos terminado Ya está rajado Pero ya no es problema en uno Bueno, pues Saludes Cuidado